Hola a todos, mi nombre es Cristina Rojas, soy médica y hago parte del área del desarrollo integral de la Universidad Antonio Nariño. La cápsula del día de hoy es fatiga. La fatiga se produce en las personas como la necesidad fuerte de descansar y esto va acompañado de una pérdida de energía para iniciar las actividades o mantener las actividades. Es normal que experimentemos cansancio o fatiga después de un esfuerzo prolongado, de una actividad fuerte, de un estrés prolongado o la falta del sueño. Cuando este cansancio o esta fatiga se incrementa, este puede ser el primer síntoma o un síntoma de una enfermedad. Pero, ¿cómo se clasifica? La mayoría de las enfermedades graves o menores cursan con fatiga o cansancio. Pero voy a hacer una clasificación muy breve para poder entender la fatiga o el cansancio que este tiene que ver con el tiempo de duración de esta fatiga. Entonces vamos a hablar de una fatiga reciente que es esta fatiga que dura menos de un mes y le dan algunas enfermedades como la anemia, los efectos secundarios de algunos medicamentos, el estrés y o depresión. La fatiga prolongada es esta fatiga que puede durar más o menos entre uno y seis meses y la está asociada con enfermedades como la diabetes, el trastorno de la función de la glándula tiroides como el hipotiroidismo, trastornos del sueño como la amnia del sueño y el cáncer. Y por último, la fatiga crónica, que esta se produce más o menos porque su tiempo de duración son más de seis meses y le dan el síndrome de la fatiga crónica, algunos efectos secundarios de los medicamentos y trastornos de salud mental como la depresión. Pero, ¿cómo saber si se trata de una fatiga normal o una enfermedad? Entonces es cuando se debe acudir al médico para que él valore si se trata de una verdadera fatiga por una enfermedad o son otros síntomas. Entonces es muy importante que se determine que enfermedades como enfermedades que generan trastorno muscular o neurológico, que éstas se caracterizan por una pérdida de la fuerza muscular, generan debilidad y se van a aumentar cuando se realiza la activa física, pues aumenta la debilidad y ésta es producida por una enfermedad que es la miastenia gravis. Otra enfermedad que genera fatiga y cansancio es la dificultad respiratoria, la disnea, causada por enfermedades pulmonares o del corazón, que apenas la persona inicia la activa física genera una dificultad respiratoria o un cansancio, pero cuando está en reposo no presenta. Y por último, la fatiga o el cansancio que se produce por falta del sueño o por un sueño excesivo que lo daría el estilo de vida de las personas, algunas enfermedades como la rinitis alérgica, el reflujo gastroesofágico, la apnea del sueño, la debilidad muscular y otras. Es normal que durante el día demos cabezazos o tengamos algunos bostezos, pero ¿cuáles serían los signos o los síntomas de alarma que generan motivo o preocupación? Entonces son los siguientes, la pérdida de peso persistente involuntaria, la fiebre crónica, la sudoración en la noche, la inflamación de los ganglios linfáticos de todo el cuerpo, la debilidad y el dolor muscular y algunos síntomas que agravan estos otros síntomas como serían el vómito con sangre, toser con sangre, deposición con sangre, deposición negra, la dificultad respiratoria, la disnea, la distensión abdominal o la inflamación del abdomen, enfermedades como la confusión y los pensamientos de suicidio. Casi siempre estas enfermedades no comprometen un órgano sino varios órganos, por ejemplo, personas que le aparecen lesiones en la piel, dolores articulares, rigidez articular, pues esto ya nos va a permitir que se trata ya de una enfermedad. Aquí es importante que las personas de edad avanzada no se debe creer que estas personas a medida que aumentan la edad van a presentar cansancio y fatiga, eso no es normal, pero las personas de edad avanzada que experimente dolor de cabeza, pérdida de la visión o dolor muscular, estos son los síntomas de alarma en estas personas. Entonces, con lo anterior, esta fatiga que se prolonga en el tiempo y que no tiene una explicación obvia, es cuando se debe consultar al médico. Muchas gracias.